Bienvenidos. Con este vídeo damos comienzo una serie de vídeos sobre Delphi que tienen un nivel de iniciación, un nivel para aquellos que comienzan a utilizar Delphi o quieren comenzar a utilizar Delphi para realizar sus aplicaciones. Yo soy José García de los servicios profesionales de Danysoft y este primer vídeo vamos a tratar de datos. En concreto vamos a utilizar Interbase que es la base de datos de embarcadero que como sabéis es una base de datos que requiere un mínimo esfuerzo de administración que es muy sólida, muy capaz de estar funcionando sin apenas atención y tiene diversas versiones para servidor, para escritorio, embebido en dispositivos móviles, etcétera. Y bueno vamos a hacer la conexión a Interbase. Vamos a hacer un primer ejemplo sencillo de cómo es la conexión y cómo visualizar los datos de Interbase dentro de un formulario de Delphi. Vamos a ver también una herramienta que nos va a servir para enlazar los diferentes componentes de visualización y de datos que es LiveBinding. Vamos a realizar todo a través de asistentes, no vamos a utilizar código en esta ocasión, en este vídeo. Va a ser simplemente utilizando los asistentes y en segundo lugar vamos a hacer un ejemplo pero un poco más realista que el primero porque vamos a utilizar el módulo de datos que es una capacidad que tiene Delphi y que habitualmente es la que se utilizará cuando hagamos conexiones a datos. Bueno, primero vamos a crear un nuevo proyecto multidispositivo en la plantilla de la aplicación en blanco y primero vamos a trabajar de la forma más sencilla, más habitual en pues en las tutoriales de ejemplo, ¿vale? Lo primero, tenemos que insertar un componente para hacer la conexión. Si nos vamos a conexión vemos que tenemos diferentes, el que nos hace falta es el de FireDack. ¿Vale? Ok, si hacemos doble clic sobre el componente Bueno, había dado un error, no sé por qué, me aparece el editor y aquí lo que tenemos que decirles con qué base de datos vamos a trabajar. Si nos va, bueno, luego lo veremos en el Data Explorer que tenemos muchas bases de datos disponibles. ¿Vale? ¿Dónde tenemos la base de datos? En nuestro caso, la base de datos la tenemos aquí, ¿vale? Aquí no, aquí y se llama, vale, tenemos, bueno, en esta dirección y se llama debemos.gdb. ¿Vale? Ahora sí, aparece aquí, ¿vale? Se está debemos. ¿Vale? Y como estamos con interface, el username es sysdba y el password master key. Ok, vamos a probar si hay conexión, si hay conexión, sí que la hay, vale, pues estaría ya tendríamos la conexión. Nos faltarían un par de cositas. Una vamos a ir aquí y vamos a decir que no necesitamos que a los usuarios, el login prompt, que no les pida clave para conectarse. Y luego, una vez que está todo configurado, le vamos a decir en la conexión que está, ¿vale? A partir de aquí podríamos ir trabajando con los componentes, ¿vale? Pero vamos a utilizar el editor de LiveBending Designer, ¿vale? Que es el que nos permite diseñar o hacer toda esta parte sin necesidad de incluir código, ¿vale? Bueno, la línea de código SQL sí, pero solo código SQL, ¿no? En fin. Muy bien. Bueno, lo primero que le vamos a decir es que vamos a crear un origen de datos, ¿vale? Ese es el primer tema que es necesario. ¿Cuál es nuestro origen de datos? Le vamos a decir que FireDag me sigue dando un poco de guerra con algo, pero bueno, le decimos que FireDag nos coge nuestra conexión, ¿vale? Podríamos crear aquí directamente la conexión, pero ya la hemos metido antes, ¿vale? Le vamos a decir que no queremos de tipo tabla, sino de tipo query, que haga una query y que la línea de código SQL va a ser hacer un select todo de una tabla que se llama animales, ¿de acuerdo? Es más. Ok. Siguiente. Y le vamos a decir que queremos añadir un navegador. Finalizamos y ya tenemos aquí el navegador. Y aquí, vamos, en el designer nos ha metido nuestro... Ha insertado este componente, que es el origen del bind source, que nos conecta con el origen de los datos, ¿vale? Y también ha metido este query, que es con el que hemos hecho la consulta, y nuestro navegador, ¿vale? A continuación, para poder visualizar los datos, pues tendremos que meter un componente, que en nuestro caso va a ser una rejilla, pero también lo vamos a hacer con el asistente, ¿vale? Vamos a decir que queremos limpar una rejilla con el origen de datos, ¿vale? Tenemos que crear una rejilla, porque no tenemos ninguna, y este es el tipo de rejilla que nos da. Nos pregunta con qué queremos enlazarlo, si con el fdQuery o con el bind source. En este caso, va a ser con el origen de datos directamente. Y, bueno, pues con eso ya finalizamos. Y tenemos aquí la rejilla con la conexión a los datos. Bueno, vamos a hacer dos cosas. Una, decir que el navegador... Lo ponemos ahí arriba y que... La rejilla... Vamos a alinearla como cliente para que... ¡Ey! ¿Qué pasó? Bueno, removido. Es que se me había metido dentro del navegador. Solo hay que sacarlo y fuera al formulario, ¿vale? Ok. Vale. Pues entonces ya el formulario nos ocupa todo el... Todo el... El área que tengamos destinada a esto. Y sabemos que para conectarnos necesitamos todavía dos componentes más. Uno es el... El driver. Sabemos que todos empiezan igual. FdFees y luego el nombre del driver. ¿Vale? Pues el de Access, el de MySQL, etc. En nuestro caso, nos hace falta el de Interface. ¿Vale? Y luego... Este es el driver que nos va a permitir manipular datos, etc. Y luego... Al cliente, vale. Al usuario, quiero decir. Y luego nos hace falta el del interfaz de usuario. Que es este... El... El... WaitCursor. ¿Ok? Vale. Vale. Pues con esto en principio... No sé si... Me dejo alguna cosilla por hacer. Creo que no. Si lo ejecutamos... Vale. Pues tenemos el... Nuestro... Rejilla, etc. Podemos hacer modificaciones. O crear un... Una nueva fila. O borrar filas. O... Eh... Trabajar con los... Componentes. Vamos a cerrar. Vale. Bueno. Esto aquí sería hacerlo de la forma más sencilla y más rápida. Pero... No es quizá la forma más correcta. Aunque... Oye. Para hacer un formulario donde nos conectemos unos datos y poder manipularlos es bien fácil. Hice... Hay de acuerdo. Eh... Eh... Veo... Salvar todo... Aquí... Vale. Sí, lo voy a... Machacar. Vale. Ok. Pero hay una forma, vamos a crear un nuevo proyecto, también multiplataforma, en blanco, vamos a cerrar esto. Cuando trabajamos con bases de datos tenemos que tener en cuenta varias cosas. Bueno, una, tenemos un Data Explorer que nos permite, bueno, tenemos para DevExpress y FireDAC, si nos venimos aquí a FireDAC, por ejemplo, y tenemos aquí bastantes bases de datos posibles a las que conectarnos. Por ejemplo, si queremos conectarnos a, por ejemplo, animales, como hemos hecho antes, podemos venir aquí, abrir la conexión, decirle que la base de datos está en la dirección que le hemos dado antes, que era dbdmos, punto gdb. Dice que la definición está duplicada. A ver. Dbdmos, gdb. Bueno, ahora ya si no lo coge, vale, le hemos dicho que trabajábamos con esta, vale. Le damos el nombre de usuario, como hicimos antes, y la clave. Vale. Probamos la conexión. Ahora, vale, ya podemos acceder a las tablas y ver lo que hay, etcétera, etcétera. Vale. Es más, si venimos a cualquier tabla tenemos un componente View que nos permite ver los registros y manipularlos. Podemos agregar nuevas filas, podemos agregar nuevas filas, borrar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto no tiene que ver con la... O sea, no tiene que ver. No estamos haciendo ahora mismo nada en la aplicación. Simplemente estamos utilizando el Data Explorer para poder explorar nuestros datos y cuando vayamos a hacer una aplicación, pues, saber cómo se llaman las tablas, los campos, etcétera, etcétera, y tenerlo aquí a mano. Vale. Que es muy cómodo y es la forma más normal de hacerlo. La otra es que nosotros, cuando creamos la aplicación, aquí se nos abre un formulario y este formulario es el que va a tener la parte visual con la que van a interactuar los usuarios. Pero es más que recomendable que todos los componentes que tienen que ver con acceso a los datos, con la conexión, con la manipulación de los datos, etcétera, no estén en este formulario, sino separar en capas lo que es la presentación del módulo de datos. Para eso, lo que vamos a hacer es, en nuestro proyecto, que ahora mismo lo que tenemos es esta unidad que tiene este formulario, que es FMX, porque estamos con FireMonkey, vale, incluir el módulo de datos. Lo más rápido, venimos aquí, data module, vale, y ahí nos aparece, y nos crea otra unidad, pero el formulario de esta unidad es un DFM, no es un formulario que se vaya a visualizar, vale, no es un interfaz de usuario, es para colocar aquí los datos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente, vamos a hacer como hicimos, necesitamos una conexión, vamos a coger la conexión de FireDAC, vale, y vamos a conectarnos, en este caso a Interface, que es este ID, de acuerdo, igual que hicimos antes, de hecho aquí tenemos la conexión esta de animales que hicimos antes, pero esta no nos sirve, lo que vamos a hacer es volver a decirle que se vaya a donde tenemos la base de datos, vamos a coger esta de dvdmos, vale, si le damos el usuario, le damos la clave, vale, comprobamos que todo es ok, hacemos como hicimos, es decirle que no pida el login a los usuarios y decirle que sí se conecte. ¿Qué más hicimos antes? Mediante LiveBinding creamos un query, cogimos un componente de query, pero lo teníamos en el interfaz de usuario y ese mismo componente de query, lo vamos a meter aquí, de acuerdo, es el de FireDAC, y es este componente, automáticamente al meterlo en el mismo data module, que la conexión le da el nombre de la conexión a nuestro query. Y aquí lo que tenemos que hacer es meter la línea que metimos, la línea de SQL que metimos en su momento para la base de datos. Sin embargo, vamos a cancelar esto, yo aquí decía que aquí en el tal tenemos que aquí ya puedo visualizar y ver, ah, pues mira, yo tengo nombre, sí, sí, tal. Bueno, de aquí realmente este query lo voy a cambiar un poquito y voy a decir que quiero seleccionar, no todo, sino el name, el seed, el tamaño, el peso, a ver, vale, y el tamaño y el peso, por ejemplo, que eso es lo que me interesa en este caso, vale, si lo ejecutamos, a ver que está todo bien, vale, pues ahí lo tenemos, ok, y lo activamos, vale, le ponemos a true el archivo, ok, ¿qué más nos hacía falta? Bueno, sabemos que nos hace falta el driver, que es el de interface, y que nos hace falta el de interfaz de usuario, que es este, esto ya lo sabemos. Vale, tenemos un módulo de datos y tenemos el interfaz, pero nuestra interfaz todavía no sabe que ese módulo de datos es con el que se tiene que relacionar. Tengo que relacionarlos, tengo que referenciarlo, ¿vale? Puedo venir por aquí y referenciarlo, pero lo más directo es venir acá, decir, utilizar unidad, darle la unidad 2, y ya con eso la unidad 1 sabe que su módulo de datos es la unidad 2. ¿Vale? Y ahora ya sí puedo venirme aquí a la unidad 1 y pues meter la parte que corresponde estrictamente con el interfaz de usuario. ¿Puedo utilizar aquí LightBindings? Por supuesto que sí. Podemos venir y utilizar el diseñador de LightBindings, que es bien cómodo. Fijaros que aquí, de hecho, ya tengo ese query con esos tres campos del módulo 2 conectado. ¿Y ahora qué puedo hacer? Irme al asistente y decir, bueno, pues quiero conectar esto con datos fuente con un grid. Vale. Tengo este tipo de grid, perfecto. ¿Con qué módulo? Con este. Perfecto. Y voy a añadir el navegador. ¿Ok? Vale. Me ha creado los bindings. Fijaros que ya los tengo enlazados. ¿Vale? Y para el 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 grid y para el navegador. ¿Vale? El navegador me lo ha metido dentro del e-grid. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a coger el e-grid. Lo voy a alinear a client. ¿Vale? Y este lo voy a alinear ahí a top. Pero no así de feo. Pues a ver. Lo voy a sacar de aquí. ¿Vale? No quiero un ahí queda feo navegador. Lo saco fuera del del grid. A ver si me hace caso. Venga. Ahí. Eso es. ¿Vale? Y así queda mejor. ¿Vale? Y ya tenemos aquí nuestros datos igual que lo teníamos antes. ¿Vale? Bueno, hemos seleccionado en el query los campos que queríamos manejar específicamente. ¿Vale? Podríamos añadir nuevas filas etcétera. ¿Vale? Pero con la diferencia de que aquí solo tenemos los componentes de interfaz de usuario los componentes que vinculan con nuestro data módulo. ¿Vale? Y en el data módulo es donde tenemos todo lo referido a a la conexión con la base de datos y el trabajo con los datos. De esta manera a la larga todo el trabajo que hacemos sobre datos es mucho más mantenible que teniendo todo en la misma unidad. que teniendo nos vemos todos los datos toda la misma